Hola, 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 un saludo muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal si estás a punto de comprar un detector de metales y no sabes por cuál decidirte si un detector para oro o un detector para reliquias te invito a ver este video donde te voy a dejar claro cuál es la mejor opción así que acompáñame bueno, muy bien, para este video tenemos dos representantes muy importantes de la marca Minelab tenemos el detector de metales Manticore, que es un detector para reliquias un detector que trabaja con diferentes frecuencias un detector que nos sirve para buscar objetivos que estén bastante profundos y tenemos un detector de los que llamamos para oro es el detector Gold Monster 1000 de la marca Minelab también ambos son de la misma marca este detector es para oro y este detector es para reliquias eso no quiere decir que este detector no detecta oro o eso no quiere decir que este detector no detecte otros metales los dos detectores detectan los mismos metales algo que también quiero dejar claro es que los detectores para oro no quiere decir que sólo detecten oro los detectores de metales para oro tienen la particularidad de ser capaces de detectar cositas muy pequeñitas las pepitas de oro en su estado natural como las encontramos normalmente en las quebradas mientras que estos detectores para reliquias no tienen la capacidad de detectar estas pepitas pequeñitas pero si tienen la capacidad de ir más profundo con otros objetivos vamos a ver entonces una característica general de los detectores para oro es que tienen bobinas de color blanco bobinas completas como esta cuando nosotros vemos un detector de metales que tiene una bobina blanca completa con la pasta completa por lo general eso quiere decir que son detectores para oro cuando tenemos detectores con bobinas más grandes como esta esto quiere decir que es un detector para reliquias eso indica que este detector va más profundo y este detector es capaz de detectar cositas pequeñitas como pepitas de oro lo que este detector no es capaz de hacer esa es básicamente la diferencia los dos detectores detectan los mismos materiales los dos detectores detectan los mismos metales vamos a hacer la prueba bueno muy bien vamos a hacer entonces la prueba con el detector de metales para oro con una pepita muy pequeñita de medio gramo como pueden ver lo detecta perfectamente pero si le ponemos un anillo de plata también lo detecta acá tenemos un anillo de oro tenemos una tapa de aluminio y tenemos algo de chatarra no la detecta porque lo tenemos en la discriminación en el modo de discriminación de hierro si lo activamos el detector si le activamos la discriminación ya nos detecta lo que es el hierro eso quiere decir que estos detectores que llamamos para oro detectan todo tipo de metal pero se especializan en la detección de pepitas de oro muy pequeñitas como esta vamos entonces ahora a apagar este detector y a prender el Manticore y vamos a hacer la misma prueba bueno muy bien ahora tenemos el detector de metales Manticore un detector para reliquias vamos a hacer la misma prueba vamos con un anillo de plata lo coge perfectamente una tapa la coge perfectamente por acá tenemos bronce no hay ningún problema un anillo de oro lo coge sin problema y vamos a ponerle una pepita grande de 5 gramos de oro la coge sin problema el problema de estos detectores es que cuando ya llegamos con pepitas muy pequeñitas como esta ya las coge muy cerquita muy pegadito en la bobina porque estos detectores no tienen la capacidad de coger pepitas pequeñas de oro como lo tienen estos detectores entonces ahí está la diferencia si vamos a buscar oro tenemos que saber qué tipo de oro vamos a buscar si son pepitas de oro en estado natural podemos buscar un detector de oro para este como el Gold Monster 1000 y si vamos a buscar reliquias monedas de oro anillos de oro cosas que nuestros abuelos hayan dejado enterradas guardadas compramos estos detectores que estos detectores nos cogen también cosas de oro como anillos o monedas esa es la diferencia vamos a hacer una prueba en terreno para tratar de identificar más claramente la diferencia entre estos dos detectores bueno muy bien vamos entonces a llevar al campo una prueba que nos va a permitir identificar la mejor el mejor desempeño para estos dos equipos a un detector de tesoros o reliquias y un detector para oro para ello vamos a hacer la prueba con un anillo de oro un anillo de oro y plata un anillo como los que normalmente nosotros estaríamos buscando cuando tenemos reliquias o tesoros que están perdidos y vamos por acá a hacer la otra prueba con una pepita de oro muy pequeñita la tengo pegada en esta cinta porque como lo podrán ver es una pepita de una décima de gramo de oro miren que tan pequeñita es una pepita muy delgadita entonces esta pepita la voy a envolver en esta cinta para evitar que se me pierda para evitar que se me pierda listo aquí queda ya la pepita de oro lista vamos entonces a enterrar estos dos objetivos vamos por acá primero voy a enterrar el anillo de oro a ver que esto se me pegó vamos a mirar a que profundidad está más o menos está más o menos a 18 centímetros en este hueco no hay nada vamos a poner el anillo de oro plata y oro y vamos a taparlo vamos a suponer un tesoro que está enterrado los abuelos enterraban objetos de oro sus monedas de oro sus anillos de oro y a una profundidad donde eran fácil de encontrar en una emergencia excavaban rápidamente y encontraban o sea que los tesoros no están ocultos a grandes profundidades y acá en este hueco vamos a enterrar la pepita de oro digamos que muy superficial muy superficial porque los detectores para oro no alcanzan grandes profundidades más o menos a esta profundidad entonces acá tenemos un anillo de oro que lo podemos entender como un tesoro una reliquia que está perdida o escondida y una pepita de oro ahora vamos a pasar los dos detectores a ver cómo nos va bueno muy bien vamos entonces a hacer la prueba con el detector Minelab Gold Monster 1000 vamos a pasarlo por la pepita de oro como pueden ver la encuentra muy fácil exactamente en el lugar donde la enterramos esto por lo que les había dicho que este detector es muy bueno para encontrar cositas pequeñitas ahora vamos a pasarla por el lugar donde está el anillo como pueden ver da una leve sensación de encontrarlo pero con una señal supremamente débil o acá vea ni lo toca ni lo alcanza a percibir en cambio la pepita la detecta muy fácilmente bueno ahora vamos a ver con el detector Manticore vamos a pasar por donde está el anillo como pueden ver lo detecta sin problema y ahora por donde tenemos la pepita le cuesta le cuesta mucho detectarla casi que ni la detecta ahí está vea la pepita de oro difícilmente la capta alcanza por allá medio a percibirla y el anillo lo detecta súper bien vamos a ver nuevamente con el detector de oro la moneda perdón el anillo el anillo no lo capta y la pepita la capta supremamente bien bueno bueno ahí está entonces la diferencia entre un equipo de lo que llamamos para oro como lo es este el gold monster 1000 o un detector para reliquias o tesoros como lo es este el minelab manticore a los que tienen la duda cuál de los dos equipos espero que con este video ya les haya quedado claro si están en un lugar donde haya pepitas de oro oro natural oro que se encuentra en partículas muy pequeñitas comprarán un detector para oro los que quieran buscar reliquias o tesoros de cualquier metal plata oro bronce lo que sea comprar un detector para tesoros como lo es este se preguntarán hay algún equipo que haga las dos funciones buscar pepitas y buscar tesoros la respuesta es sí en la parte superior del video les voy a dejar el link de un detector que hace estas dos funciones tiene la capacidad de buscar pepitas de oro y tiene la capacidad de buscar tesoros o reliquias recuerden suscribirse a mi canal visitar la página de GECOL www.gecol.com ahí van a encontrar estos y otros equipos interesantes para la búsqueda de tesoros reliquias guardados guacas pepitas de oro bueno nos vemos en una próxima ocasión gracias por acompañarnos y nos vemos chau 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 chau